como mola no quédate y te enseño a hacerlo es fácil ya verás hola fanáticos y fanáticas de gopro soy Willy Fox y hoy celebramos los 2000 suscriptores hace apenas una semana celebrábamos los mil esto está creciendo súper rápido y estoy muy contento cada celebración va a ser un vídeo con truco para vosotros en el vídeo de los mil los que lo habéis visto recordáis que hicimos un plano imposible con la gopro si alguien no lo ha visto está aquí arriba hoy hacemos lo mismo pero subimos de nivel y hacemos un plano imposible con un dron además encontramos un paisaje brutal para hacerlo dentro imagen vamos volando se tiene que volar cerca de objetos que den sensación de profundidad en movimiento y al final un elemento sorpresa ven empezamos que necesitas primero de todo un dron yo lo hice con el mavic pro pero antes tenía el spark y podría hacerlo igual segundo necesitas un paisaje muy guapo lo máximo de bonito que encuentres llegar empezar a volar el dron de prueba vas haciendo planos buscas imágenes hasta que encuentres un sitio que sea ideal donde haya un obstáculo que pueden ser los árboles mismo eso da igual cuando lo tienes empieza a entrenar como veis aquí yo hice varias pruebas cuando encontré la grúa empecé a calcular a tirar para adelante a tirar para detrás a probar y a ver la línea que me quedaba más guay cuando más o menos la tienes empiezas a probar y hacerla entera como el recorrido es recto siempre podemos grabar para adelante y luego invertir la velocidad o podemos grabar para detrás lo que va es que va a ser un poco más difícil y es más arriesgado no quiero que empecéis a romper drones así que mucho cuidado muy importante para estos tipos de vuelos vuela muy lento porque nos evitará chocar el drone y romperlo y además la velocidad de la imagen siempre la podemos acelerar siempre y cuando vaya fino podemos acelerarlo mucho otro tip es no girar el drone no tocar la dirección mientras está de camino porque si no nos pasa esto con el gimbal y luego queda muy feo cuando ya hemos hecho todo y hemos volado para adelante para detrás es la hora de llegar y ponerlo en el ordenador y empezar a editar al principio y al final por ejemplo le ponemos un fundido negro que crea un poco de suspense tanto al empezar como al finalizar aquí es donde tocamos la velocidad también si queremos podemos ponerlo más rápido si hemos volado lento o más lento si queremos crear suspense son detalles que marcan la diferencia ahora ya está bastante bien que le falta pues los detalles claro si te suscribes a mi canal que es este botón de aquí que es gratis voy a ir dándote trucos ideas sonidos e imágenes incluso para que mejores tus vídeos qué detalles les ponemos sobre todo sonidos el drone no graba odio porque si no se oirían solo las hélices haciendo ruido todo el rato por lo tanto vamos a intentar poner ruidos o sonidos o efectos que hagan parecer lo más real y más bonito lo primero que ponemos es sonido ambiente de un bosque con pajaritos y demás que nos recuerda a la naturaleza luego de fondo también le podremos el sonido del aire ese para que quede de una sensación como de naturaleza de velocidad que está en contacto con el aire el viento y el detalle más pequeño pero más bueno de sonido es cuando pasa la grúa ese este de aquí eso da la sensación de que pasas cerca de un objeto y da como este miedo de ahí se va a chocar hay que ha aparecido esto sorpresa de aquí de muy cerca al final lo único que añadiría es alguna musiquita yo he puesto esta flauta muy suave algo que no llame mucho la atención para que se oigan los otros efectos de sonido retocamos un poco exportamos y igual a espero que os haya gustado este efecto es muy fácil de hacer si sabes volar un dron si no lo podéis hacer también con una cámara me encanta celebrar con vosotros cuando llegan nuevos suscriptores y muchas visitas van a ver muchos más así que estar atentos y nos vemos pronto Willy Fox Willy Fox